¡Bravo, bravo! ¡Fuerte aplauso! ¡Juan Pablo Rosati con vosotras para hablar del turismo nacional! Porque si no estábamos en desigualdad, hablamos del TC, de la carrera del millón, de los mil kilómetros que se vienen, y no estamos hablando nada del turismo nacional. Hay que hablar de la mejor categoría. Contame... La vendió bien, la vendió bien, obvio. Ya vamos a estar hablando de termas de Río Hondo, de lo que se viene del fin de semana, pero primero quiero que me cuentes un poco en qué momento estás de tu carrera, del campeonato, ¿lo sentís competitivo? Sí, sí, obviamente. El TN creo que es una categoría que... Bueno, corro hace 10 años el TN y yéndome fui y vine a otra categoría, pero siempre dentro volví, siempre volví al primer amor. Y obviamente la noto, para mí, forma de ver, es la categoría donde más competitividad hay, de autos, equipos, motores, porque son los autos quizás los más parejos, ¿no? En otras categorías se nota más, puede ser en el TC o en el TC Smith que haya más disparidad. Pero acá, por lo menos, el clasificar 30 autos en un segundo, no lo ves en todas las categorías, tanto de Argentina como del mundo. Y creo que el TN tiene esa paridad que hoy por hoy la sigue manteniendo, y sumando nombres o pilotos de renombre, que eso siempre es bueno, ¿no? Es muy interesante que decís, marcando la diferencia, para toda la gente que está del otro lado y a lo mejor no la entiende, ¿pesa más el piloto en el turismo nacional? Digo, no digo porque no pesa en el turismo carretera, pero a lo mejor la diferencia de calidad del piloto se puede ver un poco más. Puede ser un poquito más, obviamente, porque, te comentaba, al ver tanta paridad y estar todo tan parejito, puede marcar una pequeña diferencia, si bien, como te repetía, hay 30, 25 autos en un segundo, que es algo bastante ilógico, pero bueno, la verdad que lo tiene el TN y sí, hay mucha paridad, y capaz que algún piloto con muchos fines de semana de competencia, como son los pilotos top que corren dos o tres veces al mes, pueden llegar a marcar una pequeña diferencia. Pero lo que tiene el TN también es que hay pilotos jóvenes, como que han surgido en estos momentos, que le hacen frente a todo eso, que es tan competitivo el TN, ¿no? ¿Sabés qué pensaba? De los pilotos jóvenes que decías del turismo nacional, y uno te ve con tanta experiencia, muchos años, en distintos circuitos, en distintas categorías, ¿qué te mantiene activo hoy? Sí, digamos, porque el joven, ¿qué busca? Progresar permanentemente, sos joven en la vida, pero para un deportista empieza a acercarse otras metas posiblemente, ¿qué te motiva para estar en carrera todavía? No, me motiva el hecho de correr, de hecho hice esto toda mi vida, de los 10 años que mi papá y mi tío me inculcaron en el karting, que siempre tenías por un allegado, ¿no? Por un tío, por un papá, y bueno, de los 10 años que vengo haciendo esto, casi interrumpidamente, porque he dejado capaz 6 meses, pero siempre vuelvo al ruedo, he estado en otras categorías, y solamente la categoría donde no competí fue el TC, que es una cuenta pendiente, pero después estuve en Fórmula 3 americana, bueno, en todos lados, TC 2000, en lo que se llamaba el TC 2000, o sea, he corrido con Traverso, o sea, toda mi vida en esto, y la verdad, nada, creo que es una pasión por arriba del fútbol, que te permite el automovilismo quizás extender eso, que el fútbol no, el fútbol a los 36, yo creo que tenés un límite, obviamente que es muy físico, y acá si bien es físico, estás dentro de un habitáculo, y el movimiento no es tan de estar corriendo atrás de una pelota, entonces tenés que entrenarte, obviamente, ¿no? Pero te permite eso de estar corriendo Tito Besone, de estar corriendo de gente, que he corrido también contra Tito Besone en otra época, en el 96, pero en TC 2000, pero ahora, hoy por hoy, tenerlo, la verdad que es un placer, ver gente un poquito, no tan joven, por así decirlo, no adulta, pero que esté compitiendo y esté al lado nuestro, la verdad que por lo menos el TN es lo que tiene, que tenemos el placer de tenerlo a Tito en la categoría, es muy bueno. Sí, y para la gente también, para el público también, que se encarinha durante tanto tiempo con el mismo corredor, y se identifica también. Cuando hablás de que tus tíos y tu papá te llegaban a correr en karting, que te sacaban antes del colegio, como nos contabas recién, ¿les transmitís eso también a tus hijos? ¿los subiste a un karting? No, no, todavía ven, te digo, la verdad estoy reacio a hacerlo, pero te lo viste porque uno, como papá, imagino lo que habrá sufrido mi mamá, en aquel momento, me acuerdo que mi mamá no me apoyaba para nada, y mi papá, la verdad que incondicionalmente, toda mi vida, ¿no? Bueno, después tuve un problema con mi tío que falleció, pero siempre estuvieron a mi lado, y siempre fueron los que me llevaron y me sacaban del colegio, como les contaba, me sacaban antes del colegio para ir a entrenar, por eso es lo que hice durante toda mi vida, a los 10 años, los otros compañeritos, por eso mucho no, capaz tengo pasión por el fútbol, porque ellos iban a jugar al fútbol, y yo estaba arriba de un autito de carrera, arriba de un karting, la señorita me decía, ¿dónde vas? Y me escapaba, y me iba al autónomo de Buenos Aires a girar y a entrenar, en Fórmula Renault, en karting, entonces es una pasión esto, ¿no? Que interesante. ¿Y a tus hijos lo vas a subir un karting? Perdóname, y a Ben, estoy ahí, ¿viste? Estoy en 5 años todavía, hasta la edad, Ale creo que me puede llegar a matar si lo subo, pero la verdad que preferiría que se dedique a otra cosa, lo que pasa es que como el papá, en el fútbol le toqué dos pelotas, la mandó a la fileta, entonces capaz que no sé para dónde se va a dedicar, ojalá que... Pero capaz que a lo mejor cuando empieza a crecer, que tenga 10, 11 años, ahí puedo elegir él. Obvio, obvio. Si quiere fútbol, lo que pasa es que obviamente la experiencia de ver al padre corriendo le va a tirar un poco. Yo empecé a los 10, a los 9, pero capaz que ahora hay nenes de 6 años que ya están en karting, ¿viste? No lo quiero todavía, no lo quiero apresurar. Ahora, me imagino también tus sensaciones, y te quiero preguntar si en algún momento te agarro un poco de cargo, de conciencia o cierta culpa cuando tenías una madre que no quería y un padre que te motivaba. Era feo, era feo porque fue siempre así, ¿viste? Mi mamá que no quería que haga el autonismo porque todos los riesgos que lleva esto, ¿no? Y mi papá, apasionado, te escucha hasta carreras de Fiat, no sé, de Fiat 600, ¿viste? La carrera que haya, de embolsado, la escucha, el radio, está totalmente atento. La verdad que, bueno, hay que mandar un saludo a mi viejo, es un fenómeno, pero... Y mi mamá, lo contrario. Pero, nada, es una... Para mí es una pasión, como te olvidé de decir. ¿Vos repetirías tu vida? Sí, la verdad que sí, no me arrepiento de nada de lo que hice durante toda mi vida. Creo que cada etapa la viví diferente. Todo el mundo dice, un piloto cuando tiene hijos, lo decía, de hecho, lo decían Fanky, cada piloto cuando va teniendo un hijo pierde un segundo de velocidad, como diciendo, se hace más lento. Pero uno puede demostrar que con un auto, un buen auto, subiéndose a autos buenos, no se pierde esa competitividad, por así decirlo, que dicen que con los hijos, sí quizás te pones más viejo y pones a pensar un poco más las maniobras, que a los 20, me la pasaba chocando a todo el mundo, a los 18, 20, ha sido un desastre, pero ahora es como que sos más consciente de las maniobras, ¿me entiendes? Es muy interesante lo que decís, porque tu vida, de alguna forma, inconscientemente, vale más, porque tenés un hijo, tenés una vida, tenés una mujer, toma otro valor. Sí, sí, eso sí, ni hablar. En ese momento, quizás hacías cosas dentro de las carreras que no te importaba tanto, yo creo que todos, lo voy viendo con los compañeros que tengo más jóvenes, van para adelante sin importarle nada, ¿viste? Y uno, cuando ya te vas haciendo más grande, pensás dos veces la maniobra, ¿me entiendes? Podés ser agresivo, podés ser competitivo, pero vas a pensar un poquito más la maniobra, que cuando tenés los 18, esa sangre que te sale del cuerpo, ¿viste? Es que realmente podés salir mal y perder tiempo, y hoy que tenés otra cierta edad, quizás no haciendo esa maniobra, que corre riesgo vos y el otro piloto, podés sacarte una ventaja. Obviamente, sí, sí, el autorismo da para todo, obviamente. Yo lo que veo es que evalúo más las maniobras antes de hacerlas, ¿me entiendes? Antes no, antes era un impulso. Hoy por hoy evaluás, porque vas a decir, en la curva uno, toco a uno, me quedo tirado y perdí la carrera, ¿me entiendes? Eso me ha pasado, ¿eh? A hacer 500 metros, irme a Oberá, para hacer 500 metros y quedarme fuera de cada competencia, me ha pasado en Fórmula 3. Porque cuando uno dice, acá no es como en el fútbol, que un error, tiraste la pelota afuera, un error te puede costar la vida. En el fútbol terminás los 45 y 45. Acá, un error tuyo, propio, arriba de un auto de carrera, te deja afuera, es un montón de gente que trabajó un mes para que ese auto esté en pista, un montón de mecánicos, sponsor, que quieren verte correr. Hacés 300 metros y lo tirás a la basura, ¿me entiendes? Entonces, por eso, hoy por hoy, con esta edad que tenemos de la experiencia, que hay varios pilotos grandes en el TN y hay varios jóvenes, creo que hoy por hoy se termina sacando más provecho del que tiene más experiencia, porque el TN es una categoría donde podés llegar a llegar todas las carreras, cuarto, quinto, y ganar una carrera, y salir campeón. Y capaz que ganaste cuatro fechas y te quedaste las otras por toque, choque eso. Porque se paró y no saliste campeón. Bueno, eso es algo que también se logra con lo que decís, ¿no? Con la experiencia, con la madurez. Quiero preguntarte por este momento de tu profesión, este momento de tu carrera. ¿El mejor ya pasó o el mejor está por venir? No, no sé, la verdad que eso... He pasado épocas muy lindas del automobilismo, la verdad que tengo muy buenos recuerdos dentro de todas las categorías. Tuve la suerte de poder haber ganado en todas las categorías donde competí, menos en la Fórmula 3 americana. Pero cada momento tiene su pasión. Ahora lo vivo... Vivo muy intenso el automobilismo, pero también uno sabe que tiene un hogar, tiene una familia. Entonces, obviamente, que es muy lindo el momento que estoy viviendo, pero no te digo si puede ser mejor o peor. La verdad que no, eso no sabría decir ahora. Tuve momentos muy lindos. Ojalá que vengan mejores. Ojalá que vengan mejores porque no hay que bajar los brazos nunca. Pero bueno, he pasado momentos muy lindos. Cada momento me dio su tinte. Y la verdad que estoy muy agradecido a todo lo que fue mi carrera deportiva. Además, con el auto subcampeón de la categoría, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De la temporada pasada? La verdad que sí, que es verdad. Es un auto muy noble, muy... Bueno, ahora hoy están probando en Olavarría, que no pude asistir a la prueba, así que ojalá que el Pincho lo lleve... Lo está probando, así que ojalá que me saque todas las dudas para el fin de semana. Cuando habla del hogar, Juan Pablo, habla de Alejandra Martínez, nuestra amiga. Que le mandamos un beso. Pues esto, una gran amiga que ha venido acá muchas veces. Hemos compartido tiempo en el Mundial de Rusia. Conductora de Fox. Conductora de DirecTV. Sí, DirecTV. DirecTV en el noticiero central de la noche. Estamos compitiendo ahora, ¿eh? No, pero aparte, la camioneta de canal. Bueno, tiene doble trabajo. No, pero ha venido acá, así que en ese mismo horario... Bueno, se está mirando, sí. Bueno, un gran beso. Y además los nenes, ¿no? Sí, 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 obviamente. Bueno, y cuando llegas a tu casa, porque Alejandra también la vimos conduciendo algún programa los domingos de automobilismo, el garage. Cuando llegas a tu casa, te dice, a ver, Juan, listo, ya está. Vamos a dedicarnos a otra cosa. ¿O te apoya todavía? No, no, lo primero que le digo es que me haga algo de comer. Es lo primero que es lo que más le cuesta, ¿viste? Le digo, tratá de hacerme algo rico de comer. ¿Cocina? Poquito, poquito y nada, ¿eh? Poquito y nada. Al final lo podías pasar. Bueno, podrías empezar a estudiar vos, hacer un curso de cosas. Ah, bueno. Mirá cómo sale, mirá cómo sale a defender. Está escuchable. Trabaja. No, no, pero no, no, cocino. Cocino muy bien. Bueno, así que me dedico a la cocina, queda tranquila, pero no, le pregunto qué hay de comer. Estamos con una bebida. Y tratamos de, bueno, preguntarnos la parte laboral de cada uno, obviamente, pero ni yo hablo de automobilismo, ni ella tampoco me habla, o sea, obviamente hablamos lo básico, ¿no? De cada uno del día. Pero no, no, tampoco soy de esos fanáticos que hablan todo el día de automobilismo. No, porque si no, además, no cortás nunca. Claro, obviamente. Nunca. Es muy difícil. Hablamos un poco de términos de Riondo, hablamos de lo que viene. ¿Qué se espera para el fin de semana? Nada, lo que esperamos es, ojalá que pueda acercarse mucha gente, ya saben que las entradas, obviamente, la general son gratis, y las demás las pueden adquirir por Mercado Libre, el que quiera, y pueda meterse, las van a adquirir por ahí. Nada, ojalá que vimos el clima, está muy lindo. Creo que el circuito que vamos a correr es uno de los circuitos más lindos que tiene la Argentina para ir a correr una carrera, y obviamente el TN, que brinda espectáculo donde va, así que de eso no le podés pedir, porque cada categoría, cada carrera donde va, está brindando buenos espectáculos, así que esperemos que se sube mucha gente. Es muy interesante, porque viste que cuando un jugador va a jugar de visitante, no sé, la fecha siguiente, lo primero que se fija es qué cancha, en qué circunstancias, cómo estará, y vos me nombraste el clima. Sí, obvio. ¿Es importante para ustedes? Sí, lo vemos, lo vemos. Lo vemos tres, cuatro días antes, ya nos aseguramos de ver si llueve o no llueve por el setup del auto, y hay que cambiar todo el auto, o sea, obviamente que no es lo mismo la pista con lluvia con la pista seca, y se nos cambia bastante a nosotros, por eso te digo, no es el fútbol, ahí sí nosotros, es muy diferente competir en lluvia que en seco, nada que ver. No son las ruedas nada más. No son las ruedas, es mucha suerte de que no te pase nada, que ninguno se pase en un frenaje y te lleve puesto, bueno. ¿Y hay más temor? ¿Cómo? ¿Más temor o no? ¿O precaución? Yo temor nunca tuve, porque si hubiese tenido miedo, temor, hubiese dejado de correr, no es temor, pero si es precaución, es estar los ojos más abiertos, ¿viste? Cambia un poquito, nada más, cambia un poquito, pero es más peligroso quizás. Gracias por venir. Por favor. Muchas gracias, fuerte aplauso, Juan Pablo Rosotti.